Tania Candiani Tania Candiani es una artista mexicana que explora temas sociales y de género a través de diversas disciplinas, entre las que se encuentra el arte sonoro, diseño textil, intervención de espacios, fotografía, dibujo y video. Candiani se ha convertido en una de las artistas jóvenes mexicanas más reconocidas a nivel mundial, y su obra ha sido exhibida internacionalmente en más de 50 exposiciones colectivas e individuales alrededor del mundo. En 2012, Candiani presentó la exhibición Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa, en el laboratorio Arte Alameda. Cada una de las piezas en la exposición explora diferentes aspectos del lenguaje y el sonido como aspectos de nuestra sociedad. Además, Tania Candiani es miembro del Sistema Nacional de Creadores. ¡Suscríbete al canal!